... Hemos celebrado la Asamblea Ordinaria de Alimentos de Segovia relativa al ejercicio 2022, donde hemos hablado de las actividades que hemos desarrollado en este 2022, principalmente centradas en el consumo de proximidad, en el kilómetro cero. Esos productos que se elaboran en el territorio y que cobran capital e importancia porque además asientan población. Y nos tenemos que felicitar, más de 300 productores son los que actualmente están bajo ese paraguas de la marca de alimentos de Segovia, la marca de productos de la Diputación Provincial y que alberga más de mil reseñas comerciales. Después de esta valoración de las actividades del 2022, hemos lanzado las primeras líneas o principales líneas para el ejercicio 2023 y en último lugar hemos invitado a nuestros socios a participar de un debate en el que se han puesto en común distintas cuestiones, donde hemos valorado el trabajo realizado hasta el momento y donde hemos estudiado la posibilidad de nuevos proyectos de cara al futuro. Cada día vamos creciendo más y eso hace que las iniciativas que estamos celebrando se consoliden y tomen forma. Por lo tanto no podemos más que agradecer a todos nuestros socios el compromiso que han adquirido con nosotros y agradecer a todos los segovianos que apuesten por la marca de alimentos de Segovia porque cada vez es más conocida y reconocida en nuestra provincia y fuera de nuestras fronteras.